Siento un profundo respeto por las mujeres y mucho más por las que están o han estado cerca de mi corazón. En ellas, en ustedes, reconozco las luchas que libran en una sociedad que las niega constantemente de sus derechos. Sin que esas batallas se hagan perder su natural y admirable condición de madres abnegadas, de esposas, de novias, de hermanas y de compañeras, en fin. Los videos que circulan en redes sociales son registros personales e íntimos que nunca, nunca, nunca debieron trascender. Primero por la afectación que podría causarle a mi exnovia. Es una mujer, a su dignidad, a su imagen, a su familia, y en segundo lugar a mi imagen, en este orden estricto, primero ella y luego yo. La historia que vivimos nunca la expondría, y por mi trabajo tampoco lo haría. Al grabarlos y conservarlos estos videos, éramos conscientes del riesgo que corríamos, pero nunca dimensionamos, nunca lo dimensionamos como lo estamos haciendo ahora. Quienquiera que haya puesto a circular estos videos, déjeme decirle que invadió nuestra privacidad y vulneró, como no tiene ni idea, nuestra intimidad. Todo esto lo hablé con ella en su momento. Bueno, y por otro lado, entiendo que hay una tutela que me pide que baje los videos, pero que es que más quisiera yo, le estoy contestando a un juez, con el respeto que la justicia merece. Que no puedo bajar lo que no he subido, ni consentido, se me hace imposible si no ha salido de mis manos. Y bueno, en ese orden de ideas, a pesar de que personas inescrupulosas nos hubieran expuesto públicamente de esta forma tan degradante, me siento una obligación moral de pedir disculpas a nuestras familias, a nuestros amigos, a mis seguidores, a mis seguidoras, que de alguna u otra manera se vieron afectados por estos hechos. En verdad lo siento mucho, por ellos, por todos, por ustedes. Rompo el silencio que la vergüenza y el pudor me hizo mantener durante estos largos días que siento que no se acaban. Nadie sabe cómo me siento, pero sí tengo miedo, tengo angustia, tengo inseguridad. Y bueno, esto es un mensaje a los jóvenes también como yo, que dejen las fantasías como fantasías, que no pasen a los hechos. Y a las mujeres, de ustedes venimos, ustedes se merecen todo el respeto del mundo, todo el amor, todo el cariño, todo el cuidado. Y yo fui, soy y seré incapaz de hacer algo como lo que me están acusando. Muchas gracias a todos.